Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un gameplay, de Need for Speed Most Wanted, bueno, si quieren saber como se descarga este magnífico juego déjalo en los comentarios. Bueno, jugaré contra este tipo que se hace llamar Godzilla. Elegiré mi magnífico corvette. A chingar su madre, jugaré sin modificar el auto. Bueno, a ver si le ganó a este tipo. Me quedaré callado durante la carrera. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, jugaré otra carrera, jugaré en Topsdown, compraré este coche, se me hace espectacular. Mejor lo pongo de color azul, se verá genial. Bueno, a ver si gano esta carrera espero que si XD. Bueno, ya saben me quedaré callado durante la carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mejor juego otra XD. Mejor juego esta, a ver si gano esta vez. Bueno, elegiré mi Corvette, sin modificar XD. Bueno lo más probable es que no escuchen el sonido del juego, ya que si pongo el sonido del juego, se escuchara horrible, así que mejor no lo puse. Bueno, ya saben durante la carrera me quedo callado XD. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perfecto, gane oro, aunque raye un poquito el coche pero no es nada. No me lo puedo creer, acabo de desbloquear el Lamborghini Gallardo, es de los mejores coches del juego XD. Bueno, también desbloquee más carreras XD. Bueno, como ven aquí están mis autos, no son muchos pero es lo que hay. LOL, aquí está el Lamborghini, cuesta 450 mil, es muy caro para lo que tengo. Bueno, pues hasta aquí el gameplay, a lo mejor no duró mucho pero bueno es lo que hay. Bueno, a lo mejor un día vuelven los gameplays de Pixel Gun, no sé que día pero un día volverán XD. Bueno pues hasta aquí todo si me regalas un like lo compartes o... como quieras. Bueno no importa, adiós.